Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Warcraft Rumble Estamos aquí para haceros una especie de tutorial sobre cómo funciona la tienda La tienda es de donde vais a poder sacar vuestras nuevas unidades Y también los dupes, que esto es algo muy pero muy importante Es decir, los duplicados de las cartas que ya tengáis No os preocupéis porque es súper sencillo de entender Es extremadamente sencillo el sistema de la tienda Y evidentemente mencionar que si metéis dinero al juego Como siempre y como en este tipo de juegos Pues evidentemente vais más rápido Es decir, vais a mejorar vuestras miniaturas más rápido Vais a poder conseguir más reses de tienda más rápido Y esto evidentemente ayuda al progreso ¿Es el juego Pay to Win? Sí y no, es un Pay to Fast de manual Eventualmente acabaréis subiendo la mayoría de vuestras unidades Pero como pasaba por ejemplo también en Clash Royale Pues os va a tocar hacerlo más lentamente Conforme vayáis subiendo de copas Es decir, conforme vayáis subiendo el Honor en PvP Empezaréis a sufrir un poquito más Al principio no se nota ¿Por qué? Porque el nivel de vuestras unidades Solo va creciendo conforme vayáis subiendo de Honor Por ejemplo, hasta que subáis a 1000 de Honor Todas vuestras unidades van a estar a nivel 1 Sin embargo, cuando subáis a 1000 de Honor Todas vuestras unidades van a pasar O van a poder pasar a nivel 3 ¿Eso qué quiere decir? Pues que todas las unidades que tengáis Estarán a nivel 3 Si es que tú las tienes a nivel 3 Si tienes una unidad a nivel 1 Pues evidentemente no va a estar a nivel 3 Pero bueno, ya me entendéis Por supuesto, subir las cartas es algo muy pero que muy importante Y evidentemente es más importante subir las cartas Que más vayáis a utilizar Y por lo tanto, pues utilizad en oro En esas unidades Como siempre, ya os lo he recomendado Echadle un ojo a la tier list Que subí en anteriores vídeos Podéis chequear los últimos vídeos del canal Porque ahí os he estado posteando la tier list Para que le echéis un ojo Y así ya decidís qué cartas subir Así que directamente nos vamos a la tienda Es muy sencillo de explicar Y de hecho, en el botón de info Prácticamente dicen exactamente lo que tenéis que saber ¿No? Tienda de minis Completa tu colección Cuando haces compras Se cambian las opciones de la tienda Porque se reciclan los artículos De la misma fila y columna Los potenciadores de puntos de experiencia modestos Grandes y mega Otorgan puntos de experiencia A cualquier cosa comprada En la misma fila o columna Así que Esto lo voy a explicar con un ejemplo No tengo mucho oro De hecho, solo voy a poder hacer un ejemplo Pero lo vais a entender Sin ningún tipo de problema Cada vez que yo seleccione Una miniatura Cada vez que yo seleccione Algo que quiera comprar Aparte de que puedo ver Qué es lo que hace Que esto es súper, súper bueno Yo lo agradezco muchísimo Puedo ver qué es lo que hace Cómo actúa Puedo ver exactamente Todos sus talentos Puedo ver también La descripción De cómo funciona Y una especie de No tutorial Sino consejos Sobre cómo van a ir ciertas unidades Porque sí que te dice Por ejemplo En ciertas unidades Como Pon esto para tanquear Muchísimo daño elemental O pon esto para hacer Muchísimo daño de asedio Este tipo de cosas Aparte de Sus atributos Que esto también es bastante importante O sus rasgos Porque hay bastantes rasgos Dentro del juego Y luego estarían Sus estadísticas Tenéis muchísima información Cada vez que queráis comprar Una miniatura en la tienda Pues vamos a tener aparte Dos opciones La opción de mover Y la opción de comprar Pero antes voy a explicaros Exactamente lo que ponía En el botón de info Y es que como veréis Una vez seleccionado Al guarden Vamos a la hora de comprarlo Es decir Si yo le doy al botón de comprar A resetear Todas las opciones De la tienda Que estén En las posiciones Que compartan su fila Y su columna En este caso Estaría reseteando Los huevos de vermis Estaría reseteando Un punto vacío Que puede convertirse En una nueva carta Estaría reseteando La cadena de lámpagos Y estaría reseteando Reseteando Perdón También No me acuerdo Como se llama esto La explosión arcana Vaya Pero en el caso De que por ejemplo Decidiese comprar La explosión arcana Pasaría exactamente lo mismo Todos los ítems De su fila Y su columna Serían reseteados La parte de arriba La parte de aquí La parte de aquí Y la parte de aquí Por ello es muy importante Que por lo que sea Si vais a comprar Una unidad Tengáis mucho cuidado De no Eliminar de la tienda Fichas Que queráis comprar También Es decir Si yo ahora Por lo que sea Quiero comprar La La explosión arcana Tengo que tener en cuenta Que tanto los huevos De vermis Como el wargen Van a desaparecer Entonces Si yo no quiero Que estas fichas Desaparezcan ¿Qué debería hacer? Pues debería O bien Mover la explosión arcana Antes de comprarla La muevo O bien arriba O bien abajo Para eliminar O esta fila O esta fila Y su correspondiente Columna vaya O debería mover La ficha Que quisiera comprar Que aún no puedo Para que no desapareciese ¿No? Como por ejemplo Podría hacer Con los huevos comunes O sea Los huevos de crías De vermis Lo podría mover Con 5 de oro A una posición distinta Para que así Al comprar La explosión arcana No desapareciese Esto es muy sencillo Pero evidentemente Es bastante importante Que lo entendáis Porque eventualmente Acabaréis Reseteando la tienda Con cosas Que no os gustaría Resetear Aparte de eso Es importante saber El funcionamiento De estos potenciadores Como habéis visto Anteriormente En la propia descripción De la tienda Podemos ver Que hay potenciadores En la misma Que lo que hacen Es activarse Cuando compramos Una ficha Que esté en la misma fila O en la misma columna Es decir Estos no se resetean Sino que los consumimos Cuando compremos Una unidad De su fila O de su columna Por ejemplo Vamos a seleccionar El lancero troll Que es el que voy a comprar yo Para este pequeño tutorial Y como estáis viendo Se está activando O se está consumiendo Esta mejora Este potenciador modesto Que le daría A la carta Otros 70 De poder Cuando yo compre Esta unidad Es importante Que vayáis comprando Vuestras unidades De la tienda Así como Dupes Es decir Duplicados Cartas repetidas De las cartas Que ya tengáis Porque de esta forma Podéis conseguir Desbloquear sus talentos Y subir los niveles De esa carta ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto poder nos va a dar Una carta A la hora de comprarla En la tienda? Pues bien Nos va a dar exactamente Lo que estáis viendo Por aquí Cuando compramos Una nueva unidad Nos va a dar 136 de poder ¿De qué va a depender esto? De vuestro nivel de colección Conforme vaya Más Subéis Subáis Perdón Vuestro nivel de colección Más os va a dar Es decir Más fuertes Van a ser las cartas Que vayáis consiguiendo Y más fácil Vais a tener La adquisición De este poder ¿No? Así que es bastante importante Mejorar vuestra colección Y por ello La gente que pague Pues evidentemente Va a ir más rápido ¿No? Así que Para ejemplo Os voy a poner este ejemplo Para que lo veáis Voy a comprar el troll Lanzanegra ¿Por qué? Porque cuando compre el troll Lanzanegra Que ya lo tengo A 2 de 3 Le haré su primer Awaken Por así decir Cuando hagamos este Cuando hagamos este Desbloquearemos Su primera ranura De talento Y gracias a eso Podremos potenciar A nuestra unidad Más adelante Porque esto también Es algo que os tengo Que explicar ¿No? Así que para este tutorial Vamos a comprar El troll Lanzanegra Con ello Resetearemos Todo lo de su fila Es decir Todo lo que está A su izquierda Y también Todo lo de su columna Todo lo que está abajo Y en el proceso Consumiremos El potenciador Así que directamente Lo compramos Nos gastamos 90 de oro Adquirimos la unidad Conseguimos todo El poder Arcano No sé exactamente Cómo llamar esto La verdad Y conseguimos La estrella Que lo que hace es Desbloquearnos El talento A la hora de desbloquear Bueno Hemos adquirido una unidad Se sigue subiendo El nivel de la colección Etcétera Y como veis Se ha reseteado Toda esta columna Y toda esta fila En este caso No ha aparecido Nada realmente interesante Con lo cual Esta tienda Podría ignorarla Totalmente Hasta el día siguiente Es decir Hasta cuando lleguen Las 12 horas Que se resetearán O sea Las 12 de la mañana Que se reseteará Automáticamente Yo de momento de aquí Bueno Sí que es cierto Que quiero comprar esto Así que lo compraré Eventualmente Pero Es decir Si no me interesa Nada de la tienda Y no quiero comprar Porque no me quiero gastar el oro Pues nos toca esperar A que se resetee Por defecto Es importante saber Que en la tienda Pueden aparecer líderes Los líderes Son los cabezas De los ejércitos Que vamos a poder utilizar En nuestros mazos Ya sabéis que los líderes También son parte De las facciones En este caso Líderes de la alianza Y en esta tienda Solo pueden salir Héroes de la alianza ¿Por qué? Me diréis Pues bueno Porque las mazmorras Esta semana Son de la alianza Esto va a hacer Y esto está bastante bien hecho La verdad Que en la tienda Solo pueden aparecer Héroes de la alianza Para que cuando sea Una semana en cuestión Pues podáis hacer El contenido Si no habéis adquirido Ningún héroe de la alianza En tutoriales O no os han salido Para adquirirlos Con los sellos Del dragón Que ya sabéis Que cada X niveles Podéis seleccionar unidades A veces son líderes Pero es posible Que no os haya salido Ningún héroe de la alianza Y no podáis Haceros las mazmorras Porque literalmente Para entrar en la mazmorra Tenéis que llevar Un héroe de la alianza Entonces Está bastante bien hecho Que durante cada semana Solo puedan aparecer Líderes Que sean del evento Que está actualmente Es decir Yo conforme vaya Reseteando la tienda Eventualmente Me aparecerán Líderes de la alianza Como por ejemplo Tyrion Kaina O Mayef Canto Sombrío Así que Para poder hacer los eventos Está bastante bien También es importante Mencionar Que a veces en la tienda Os aparecerán cartas Que valgan más dinero Y me diréis ¿Por qué? ¿Por qué vale más dinero? Pues bien Habrá veces Que os aparecerán cartas Que tengan un fondo verde Esto que quiere decir Que son cuatro copias De la misma carta Pero al coste de tres Es decir Os darían cuatro estrellas Y os darían El polvo O el polvo arcano Si es que ya os digo No sé cómo se llama Esto El polvo arcano Equivalente ¿Cómo se llama? ¿Lo puedo ver? No puedo verlo No sé cómo se llama No tengo ni idea Pero os daría El polvo arcano Y las estrellas Equivalentes A la cantidad de unidades Que estaríais comprando ¿No? Este tipo de fichas La verdad es que se agradece bastante Porque Pues bueno Son cuatro fichas Al coste de tres O más fichas Al coste de menos Así que cosa que se agradece Y aparte También el tema de los talentos Que es lo que os quería mencionar Es importante Comprar cartas Que tengáis Del mismo estilo Porque Al desbloquear Su sistema de talentos Vais a poder darle Una pasiva extra Las pasivas extras De los personajes Se notan muchísimo Mejoran muchísimo El personaje Yo voy a hacer el ejemplo Con esta carta Aunque no la estoy utilizando Tantísimo últimamente Voy a hacer el ejemplo Con esta carta Y como veis He desbloqueado Su ranura de talento ¿Qué es lo que pasa? He desbloqueado Su ranura de talento Ahora El talento Me tiene que salir En la tienda Eventualmente Cuando vayamos Reseteando La tienda Y tengamos Ranuras de talentos Disponibles De nuestros personajes No saldrán Talentos De los mismos Es decir Yo ahora Conforme vaya Actualizando la tienda Me puede salir Uno de los tres talentos Del tron lanzanegra Que sería Uno de estos tres Así que Bueno Ya el hecho De que elijáis Uno u otro Dependerá Del que os guste más Por ejemplo A mí El de picadura de serpiente No creo que lo eligiese De primeras Eventualmente Acabaréis teniendo Los tres talentos De cada personaje Pero sí que es cierto Que elegir primero El que sea más potente Siempre Merece bastante la pena Con lo cual Eventualmente Ya os digo Iremos reseteando La tienda Y aparecerán talentos Si sale el talento Que quieres utilizar Lo compras Si sale el talento Que no quieres utilizar Pues puedes esperar Puedes resetearlo Puedes comprarlo Porque eventualmente Los tendrás todos Pero bueno Quizá te interese Un poquito más esperar Así que hasta aquí El tutorial del funcionamiento De la tienda Yo creo que ha quedado Bastante claro Creo que lo he explicado Absolutamente todo Y espero que os haya servido Y que lo aprovechéis Vaya Si te ha servido este tutorial Por favor Compártelo con un amigo Que no tenga ni puñetera idea De cómo funciona la tienda Y que esté todo el día Diciéndote Oye Cómo funciona la tienda Y poquito más Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao